un vídeo de cómo tenemos el cuarto también en esto esto es nada más que un día de paseo a san agustín miren esto miren esto miren miren dan cuenta y fíjense lo siguiente ya son las ocho y media como están durmiendo 8 y media mira maria carolina cuando era chiquita decía y media y media y santi que no se queda atrás está ahí está ahí que ya le vamos a hacer sus cosquillitas y nos llamaron la atención nos dieron que estábamos formando un escándalo muy grande nos llamaron y aquí huiré